¿Quieres ver todo lo que compramos en FETESA? Nos vinimos para Cañas en Guanacaste para FETESA, una ferretería llena de soluciones para todo tipo de espacios. Nos enamoramos del montón de productos Hogan que tienen. Vean este montón de macetas preciosas, pero lo primero que nos enamoró fue este conejito para decorar el jardín. Un par de macetas porque nunca son muchas. Mientras más caminábamos, más cosas nos llamaban la atención, como esta silla roja que casito nos llevamos. No nos pudimos resistir con este basurero que se abre sin contacto, rojo hermoso. Estos aleros son perfectos para la temporada de lluvias que ya casi inicia. Luego nos topamos con estas puertas venecianas, que no podíamos elegir el color, al final esperan cuál nos llevamos. Y en la parte de organización literalmente lo queríamos todo. Nos llevamos este organizador autosoportado, un librero de melamina y un clóset de rejilla ventilada. Por dicha llegaron con refuerzos, porque ya no nos cabía nada en nuestro carrito. Esta fue la puerta que nos compramos, que irá junto a este clóset. Visita FETESA y lleva productos Hogan para armonizar tus espacios.